Con una buena asistencia de la ciudadanía, la Organización Femenina Popular, OFP, lideró la jornada de vigilia feminista realizada en Barranca Bermeja al caer la tarde de este lunes. Estamos en el marco de la Vigilia Feminista Nacional desde Barranca Bermeja con la presencia de municipios del sur de Bolívar, exigiendo por la paz, exigiendo por la democracia, exigiendo para que no haya represión, exigiendo por una renta básica. Las mujeres de nuestro distrito se unieron con presencia de diferentes sectores, entre esos la Iglesia Católica, para pedir que cese la violencia contra las mujeres, comunidad LGTBI y población en general. Hoy las mujeres en Colombia estamos en una sola voz pidiendo al Estado colombiano no más represión, respeto a la vida y las garantías a la movilización social. Dentro de la vigilia también se exigió la implementación de políticas sociales por parte del Gobierno Nacional que sirvan para dignificar la vida.